Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos, en esta edición disfrutaremos de la Copa de Oro del Jockey Club en Vermont Park, en Kingland, el Queen Elizabeth Challenger Cup. Iremos a Newmarket para ver dos clásicos de Grupo 1 para portillos y portrancas de dos años. El Arco de Triunfo de las Yeguas, el PRI de Lópera, que nos quedó pendiente la semana pasada, la despedida de Neibler, las 2.000 y 1.000 guineas en Chile, todo esto y mucho más aquí en Turf Mundial. Turf Mundial es una presentación de caballosdelmundo.com, un lugar de privilegio para los amantes del Turf. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Agradece a propietarios y preparadores que adquirieron sus productos de dos años y les desea el mejor de los éxitos en la temporada hípica 2021. Aprovechamos de felicitar al Aras y Estud Las Camellias por el triunfo de Jamón Serrano, hijo de nuestro padrillo Star Dabler en las 2.000 guineas Grupo 1 y es, sin duda, el mejor de la generación en arena. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Grandaddy se consolida como líder padrillo en las estadísticas general y generación al 12 de octubre. Juliette conquista el clásico 1.000 guineas, María Luisa Solari Falabella, Grupo 1 en el Hipódromo Chile, su segundo éxito consecutivo. Grand Friend, segundo las 2.000 guineas, Grupo 1 en 1.600 metros. Y Delia Rosa, debuta ganando en el club hípico. Arasmosito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carreras. Araspaso Nevado, crianza de excelencia. Sumamos clásicos con Bahía Linda por Luquín Atlaqui en el Grupo 2 Carlos Campino, 1.800 metros en el club hípico. A su vez, Rienzi, después de figurar cuarto, tercero y segundo, consigue su primera victoria y por cuatro cuerpos en condicionales 1.600 metros en el club hípico. Es hijo de Berrazzano, líder en la estadística de padrillos con primera generación. Araspaso Nevado, crianza de excelencia. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevos triunfos clásicos con Gran Greco, por Master Craftsman en la Copa de Oro María Luisa Solar y Falabella, Grupo 2. Marshall, tres años por Constitution en el clásico listado Luis Larraín Prieto. El Roque, por Rock of Giraltar, 14 victorias y 7 clásicos en el premio Barrio de Chorrillos en el Sporting. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriaca presenta Good Samaritan, último hijo de Harland's Holiday, perteneciente a una de las mejores familias del turf mundial y de la gran yegua Latroyan, ganador del Grupo 2. A los 2, 3 y 4 años del Jim Dundee Steak, Grupo 2, venciendo a los ganadores del Kentucky Derby y Prickness Steak, Grupo 1. Más de 1.300.000 dólares en premios, el último de los Harland's Holiday, comercializan Aras Matriaca y Sullivan Blostock. Fernando Sañarto Rosas y Compañía Limitada, anuncia último remate de productos de dos años temporada 2020. Martes 20 de octubre, última etapa de liquidación Aras Legana, 18 botillos y 17 botrancas de dos años, hijos e hijas de Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir, Scar Royale y Sight. Dos productos de tres años y tres reproductores, Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir y Sight. Remate presencial y online en el local de Criadores a las 12.30 horas, informaciones, catálogos y videos www.fzr.cl En Newmarket se disputaron dos clásicos de Grupo 1 para botellos y botrancas de dos años. En el Philismile, por 520.000 dólares, triunfa Pretty Gorgeous, que es una hija de Laoman, es la número 6, para que la vayan identificando. Sale por el cajón 10, por fuera, vienen ganando 2 a 3 por el centro, naranja con cuadritos plomo y una mancha blanca en la frente. De ahí ya la tendríamos casi ubicada a esta potranca que se llama Pretty Gorgeous, que costó 62.000 dólares al destete el año 2018, en diciembre. Al año siguiente, en octubre, 670.000 de un año. Ha corrido 5 veces, ganó 3, 2 segundos. Debutó ganando, después segundo en un clásico Grupo 3. Ganó el debutante Stey Grupo 2 en Curex, segundo en el Moigler Stey. Y ahora este triunfo de 1.600 metros en Newmarket, por primera vez en Inglaterra. Back to Zabiel Queen and Pretty Gorgeous, just in advance of Mother Earth and then Indigo Girl and Snowfall is the back marker. They went through halfway, it's Dubai Fountain and Star of Emirati over toward the far rail. They lead up from Isabella Giles down the centre, then Lilac Road and Zabiel Queen has gone well to this point toward the right-hand side. Ridden for more now is Mother Earth. Shayla's also been shaken up, Snowfall's next in the field and then came Pretty Gorgeous and Indigo Girl is creeping very much closer in the white jacket. It's wide open as they head inside the final quarter mile. Dubai Fountain now ridden over on the far side, Pretty Gorgeous comes there well with Indigo Girl. Next is Shirley's responding to pressure, then came Snowfall. They're racing out of the dip now, just over a furlong to go. Pretty Gorgeous and Shane Cross lead from the battling Snowfall. Then came Dubai Fountain and Indigo Girl who's trying to get rolling as they race up towards the line. It's Pretty Gorgeous who's out in front from Snowfall. Dubai Fountain and Indigo Girl. It's Pretty Gorgeous to win the Feliz Mile from Indigo Girl. Then Snowfall. Loman, que es el padre de esta potranca, es un hijo de Invincible Spirit, que ganó el Pretty Jockey Club, Grupo 1, y también el Pretty Jean Praat, Grupo 1. Diez generaciones, 35 ganadores clásicos, cuatro de Grupo 1, entre ellos Harbour Law, que ganó el St. Leigh. La madre, Lady Gorgeous, ganó a los dos años, es hija de Cayman Sunset, líder en el Free Handicap inglés para las yeguas mayores. En el Dear Horse Steak, Grupo 1, 1600 metros, ahora para botillos de dos años, siempre en Newmark, con un poquito más de premio, 560 mil dólares, triunfa Basílica de San Marcos, es decir, San Marcos Basílic. Un hijo de Sijuni, es el número 11, azul, con manga azul y blanco listada, con gorra azul, para distinguirlo de sus compañeros de corral, por el centro del lote, y con Frankie de Tori. Costó 1.700.000 dólares el año pasado, para la sociedad de Coolmore. Ha corrido cinco veces también, ganó dos, un segundo y un tercero. Segundo en Cures, quinto en el FNST, Grupo 1 en Cures, ganó una condicional. Tercero en el National Stunt, a un y medio y media cabeza de Thunder Moon y Wembley, que son los portillos a los cuales derrota en esta oportunidad. ...up towards halfway, Devil Wallah disputing it with Devious Company, then 5,000 to 1, and Cadillac and Chindit, followed then by Poetic Flair and Alchymate. Devious Edge is wider out on the field there as they head now towards the final two and a half furlongs, and out in front, Devil Wallah joined by Devious Company and 5,000 to 1, then Alchymate weakening its decisive edge. Thunder Moon is travelling up well toward the outer in the red and yellow. St. Mark's Basilica now looking to improve as well, then Cadillac as they race inside the final furlong and a half analysis, go on Thunder Moon, but St. Mark's Basilica goes with it, then 5,000 to 1, and Wembley is running on late in the day, clear from Cadillac as they head inside the final furlong. It's St. Mark's Basilica under Frankie leading Wembley, pressing then came Thunder Moon, it's St. Mark's Basilica though to win the Dewhurst. St. Mark's Basilica from in second, Wembley, then Thunder Moon and Devil Wallah clear from Cadillac. St. Mark's Basilica, Cijuni, his son of Pivotal, ya lo hemos dicho, Grupo 1 a los dos años, líder con primera generación en Francia en 2014, con dos generaciones en Europa, y nos referimos a él a raíz del triunfo de Sotsas en el Arco de Triunfo. La madre de St. Mark's Basilica es Cabaret, una Galileo, ganó Grupo 3, y también es la madre de Magna Grecia, Invincible Spirit, que ganó las 2.000 guineas el año pasado, y también el Futurist Trophy, Grupo 1, en el mismo 2019. Los clásicos en nuestro país, Chile, estuvieron encabezados por las 1.000 y 2.000 guineas en el Hipódromo de Chile. En las 1.000 guineas, que recuerda a María Luisa Solari Falabella, Grupo 1, 1.600 metros, triunfó Duliette, una 3 años hija de Gran Daddy, crianza y propiedad de Aras Mocito Guapo, que entrena Juan Pablo Baez y que dirigió Rodolfo Fuenzalida. Quinta, segunda y dos triunfos consecutivos en esta pista para la defensora del Mocito Guapo, como digo, hijo de Gran Daddy, que es hermana materna de Ward Storm, un tamble bruto que donó velocidad al Grupo 3 y el Criterion Velocito. En las 2.000 guineas, Grupo 1 se consolidó como el mejor portillo de la generación, Jamón Serrano, hijo de Stardarrol, es un padrillo de Aras Carioca, pero este es propiedad y crianza del Aras Las Camellias, de don Gustavo Pávez. Debutó tercero y ahora cuatro triunfos consecutivos, es decir, tiene 3 bols de oro en el hipódromo Chile y 41 millones de pesos en premios ya este caballo Jamón Serrano, que antes ganó el Gregorio Amonati y el domingo segundo Herrera. La madre, Emilio Ulmo, ya sabemos, no ocurrió y es hija de Jayan Codway y Krem Royal por Husonet, Krem Caramel, Roy soñada, una niña salvaje. Copa de Oro, María Luisa Solari Falavera, Grupo 2 en el Club Íbico de Santiago, 2.000 metros, peso reglamento. Gana Gran Greco, cuatro años hijo de Master Craftman, un caballo que entrena Hernán Eduardo Ulloa, crianza del Aras Don Alberto y del Estud 18 Greco, que condujo Luis Torre. Ocho veces corrió, ganó tres, dos clásicos. El Raimundo Valdés el año pasado. Fue tercero en la polla de Botillo, segundo en el Nacional, segundo en el Ensayo, segundo en la Copa Jackson, fue un cuarto en el Derby y reaparecía ahora y era absolutamente favorito. Carlos Campino, Grupo 2 en el Club Íbico de Santiago para Lleguas de 3 años y más. 1.800 metros. Triunfa Bahía Linda, una a cuatro años hija de Luquina Laki, crianza de Paso Nevado y de Estud Vendaval. José Tomás Allende y Jorge González. Catorce veces corrió, tres ganó, dos son clásicos. Antes corrió el año pasado, en noviembre, ganó un clásico en la cuarta. Había varias figuraciones, entre ellos tercero en la SOAC, en el Geoffrey Bashel, y había corrido el Derby donde llegó octava. Luis Larraín Prieto, listado, Botillo de 3 años, 1.300 metros. Club Íbico, gana Marshall, un hijo de Constitution, criado en Don Alberto, Estud super, super. Cuatro veces corrió, dos ganó, primer clásico. La madre hermana de Hickory, que produjo Aller Bay, un gran ganador clásico en Estados Unidos. Y de Écate, que produjo a Divina Preciosa, Grupo 1 y madre en Japón. Luis Dávila Larraín, potanca de 3 años. Millenian, una last best play, criada en la compañía de Estud Francesco. Wilson Roble, en la preparación, Ignacio Valdivia lo condujo. Seis veces corrió, dos triunfos, una sorpresa este clásico. 9.600.000 en premio y costó 9.000.000. Y aquí vamos a hacer una referencia al mejor debutante, lo habíamos dicho la semana antes pasada, pero es el mejor botillo que hemos visto en su salida de perdedores. Se llama First Constitution, un hijo de Constitution, criado en Don Alberto, Estud cheneise. Debutó ganando por 15 cuerpos, tres cuartos, en 1.11 fracción, 1.200 metros. Y el sábado se saltaron las 2.000 guineas, que fue una condicional para ganadores en 1.500 metros. Y ganó por 14 cuerpos, un alazán precioso de 523 kilos. Costó, sí, 38 millones de pesos y ha recuperado 8. Y en el remate de Aras Caliocas, los mejores precios, ya lo estamos viendo en pantalla, es por la botranca Miraglosta Sureña, que es hermana de Brametot, campeón en Francia hace dos años atrás nomás, que ganó el Prix de Jockey Club y la polla de Bostillos. 44 millones de pesos al Estud los Tanderos. En 38 millones se vendió Marseillé, un Ixinalón a Juan Pablo Baeza. 29 millones por un Fullmaster, que se llevó el Estud Chiu Chiu. Y así sucesivamente tiene 26 millones por un Estardable, otros 26 millones por otro Estardable, que es Udija de Caboclo Doro, que se lleva Alejandro Aguado. Estas son las mejores precios de Carioca en esta temporada. Y junto con el Arco de Triunfo se disputó en Longsham el Prix de Lópera. Son 2.000 metros para yeguas de 3 años y más. Le llaman el Arco de las Yeguas. Invicta en la pista está Taranahua, que es una chamardal, crianza y propiedad del Agacán, verde entero, y ustedes la están viendo, la número 2, verde con hombreras rojas, que tiene muchos problemas al entrar al partidor, pero después gana muy recontra bien. Y vence a la favorita, Alpine Star. Corrió 13 veces, ganó 7, 2 segundos y 2 terceros. A los 2 años, tercera, segunda y segunda. A los 3 años, ganó un grupo 3, un décima en las OAC de Epson, y luego gana dos clásicos de grupo 3. Para este año estar invicta en grupo 3 en Cork, Irlanda, el Priver Major, que lo gana de manera sensacional grupo 1 ahí en Longsham, y ahora el Prix de Lópera. La tenemos entonces a esta Issa Chamardal venciendo en el Arco de las Yeguas. 350 mil dólares en el premio de esta carrera en 2.000 metros. Chamardal es un Giant Cosway, como ya dijimos, campeón dos años, padrillo líder en Hong Kong, 150 ganadores clásicos, 6 campeones, etc. La madre de esta potranca es por Cape Cross, ganó dos clásicos listados, tuvo tres crías, una corrió y ganó. La abuela es ganadora clásica y no hay mucho más en su pedigree, pero el Agacán tiene un ojo para sacar yeguas de grupo 1, excepcional. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Tour sudamericano. Agradece a propietarios y preparadores que adquirieron sus productos de dos años y les desea el mejor de los éxitos en la temporada hípica 2021. Aprovechamos de felicitar al Aras y Estud Las Camelias por el triunfo de Jamón Serrano, hijo de nuestro padrillo Star Dabler en las 2.000 guineas, grupo 1, y es, sin duda, el mejor de la generación en arena. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Tour sudamericano. Arasmocito guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Grandaddy se consolida como líder padrillo en las estadísticas general y generación al 12 de octubre. Duliet conquista el clásico 1.000 guineas, María Luisa Solari Falabella, grupo 1 en el Hipódromo Chile, su segundo éxito consecutivo. Grand Friend, segundo las 2.000 guineas, grupo 1 en 1.600 metros. Y Delia Rosa, debuta ganando en el club hípico. Arasmosito guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carreras. Aras, paso nevado, crianza de excelencia. Sumamos clásicos con Bahía Linda por Luquín Atlaqui en el grupo 2 Carlos Campino, 1.800 metros en el club hípico. A su vez, Rienzi, después de figurar cuarto, tercero y segundo, consigue su primera victoria y por cuatro cuerpos, en condicionales 1.600 metros en el club hípico. Es hijo de Berrazzano, líder en la estadística de padrillos con primera generación. Aras, paso nevado, crianza de excelencia. Aras, don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevos triunfos clásicos con Gran Greco por Master Craftman en la Copa de Oro María Luisa Solari Falabella, grupo 2. Marshall, tres años por Constitution en el clásico listado Luis Larraín Prieto. El Roque por Rock of Gibraltar, 14 victorias y 7 clásicos en el premio Barrio de Chorrillos en el Sporting. Aras, don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriaca presenta Good Samaritan, último hijo de Harlan's Holiday, perteneciente a una de las mejores familias del Turf Mundial y de la gran yegua Latroyan, ganador del Grupo 2, a los 2, 3 y 4 años del Jim Dundee Steak, grupo 2, venciendo a los ganadores del Kentucky Derby y Prickness Steak, grupo 1. Más de 1.300.000 dólares en premios, el último de los Harlan's Holiday. Comercializan Aras Matriarca y Sullivan Blostock. Fernando Sañarto Rosas y Compañía Limitada, anuncia último remate de productos de 2 años temporada 2020. Martes 20 de octubre, última etapa liquidación Aras Legana. 18 botillos y 17 botrancas de 2 años, hijos e hijas de Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir, Scar Royale y Siles. Dos productos de 3 años y 3 reproductores, Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir y Siles. Remate presencial y online en el local de Criadores a las 12.30 horas, informaciones, catálogos y videos www.fzr.cl Después de su sexto lugar en el Arco de Triunfo, se anunció el retiro de las pistas de la brillante Eneibro, una yegua hija de Nataniel que las hizo pero de maravilla en la pista. Corrió 19 veces, ganó 15, 2 segundos son 17, un tercero son 18 y solamente sexto en el Arco de Triunfo recién pasado. Más de 14 millones de dólares en premio. De las 15 carreras que ganó, 14 fueron clásicos y fueron 12 de Grupo 1. Campeón en Inglaterra, campeón en Irlanda, campeón en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ganó la River Cup, ganó, miren, para qué le cuento y ustedes saben la historia de lo que ve en él. Se va a la reproducción y será servida por Kingman, uno de los padrillos que tiene Jan Van Farnen en Irlanda. En Estados Unidos se vivieron también muchos Grupo 1 en Belmont y en Kingland. En Belmont Park, el Flower Bowl, 2.000 en pasto para yegua de 3 años y más por 250.000 dólares. Civil Union, una yegua de 5 años, hija de Warfront, fue la heroína en esta gran carrera. Es la número 3 en un final muy cerrado con la número 2, que vienen corriendo de las últimas y atropellan violentamente en los últimos metros. Ha corrido 8 veces, ganó 5, un segundo, un tercero y un cuarto, con 5 años de edad. Efectivamente, a los 2 años no corrió, a los 3 años corrió 2 veces, ganó y segunda. A los 4 años del año pasado, después de un año, corrió solamente una vez y llegó cuarta. Y este año, de noviembre a enero, reapareció tercero en Alowans, ganó un Alowans, ganó el Rivel Memorial, ganó el Green Force y ahora se luce en el Throw Bowl de Grupo 1 y saca pasajes para la vida de Cap Fiammer Tarth. Tres y cuarto, entonces Nay, Lady Nay, en el outside en fifth, followed by Civil Union, who's down at the rail, and my sister Nat is the trailer. The opening half, went in 48 and four fifths seconds, Lovely Lucky continues to lead, Lovely Lucky by a length and a quarter. Cambier Park continues to track in second. La Sena de, down at the rail, Bo Bellos alongside, three quarters up in 1-14-1. And now they're moving around the far turn. And it is Lovely Lucky, the leader, but the lead's a half length. Cambier Park getting closer on the outside in second. It's a break of two to La Sena de, Bo Bell, Nay, Lady Nay on the outside. And she's followed by my sister Nat. Civil Union is down towards the rail as the field comes into the stretch. It is Cambier Park, Civil Union looking for a way through. On the outside is Nay, Lady Nay. Out in the middle of the course, it's my sister Nat. It's four of them across the track as they move for the 16th pole. It is Civil Union on the outside, my sister Nat. Nay, Lady Nay in between horses. They come on for the finish and it's a photo finish in the flower bowl. Was it Civil Union or was it my sister? Warfront, his father, is a son of dancing. We already know that he's one of the most important parents in the United States. And always among the leaders, they say in his propaganda. 95 ganadores clássicos, 51 de grado y tienes 23 de Grupo 1. Tres campeones. La madre es por Ambray Fong y que no corrió, pero antes produjo a World Dispatch. Que es ganador de Grupo 3 y listado en Francia. Y es hermana materna de Rines of Battle, un Warfront también que fue campeón en Hong Kong y también en Dubai. Porque ganó el derby en esa pista de Maidan. En Kingland, con buenos premios, la temporada cortita. Ustedes saben que ya próximamente se va a disputar la Breeders' Cup en ese lugar. El Queen Elizabeth II Challenger Cup. En 1800 metros en pasto para potrancas de tres años. Se luce Harley Lill Goyle, que es una hija de American Pharoah, el chipe coronado, campeón, etc. Eclipse Award en todas las distancias y caballo del año. Que en primera generación, como digo, produce su primer ganador clásico de Grupo 1. Esta lleva una tordilla al número 1 por su abuelo Tapit, que es el pelaje. Ha corrido ocho veces, ganó cuatro. A los dos años, fue cuarta y primera en Aqueduct. Y este año llegó un décimo en el Fantasy State. Pero después ganó el Reggae. Tercero en el Alabama. Segunda en Far Ground. Y ahora gana de una manera muy bien a una Bernardini de Godolphin. Y a Magic Attitude, que es la favorita hija de Galileo. Tercero en Neck, Micheline, fourth on her outside. A break of four more lengths back to California. Kook, just outside of Magic Attitude, Red Lark is last, running seven lengths from the lead. Opening half mile went in 47.75 seconds. Sweet Melania still has the advantage here by a half length. Harvey's Lil Goyle is second by a length and a half. Now Micheline from the outside and Hendy Woods to the inside, starting to close in on those top two. California Kook, then Magic Attitude, and Magic Attitude is against the rail. Five lengths off the lead, two more back to Red Lark as they round the far turn. Sweet Melania, Harvey's Lil Goyle go one-two at the quarter pole, separated by a half length. Magic Attitude starting to gear up off the far turn from third, but still three lengths away here. Coming to the eighth pole, Harvey's Lil Goyle has the lead into the final furlong. Here's Magic Attitude in second. Red Lark is running late third. Micheline is fourth. Harvey's Lil Goyle, Red Lark to the inside, Magic Attitude in Micheline, Harvey's Lil Goyle in front, down to the line. Harvey's Lil Goyle, Martín García, win the Queen Elizabeth. American Farrow, el padre de Estapo Tanque, ya lo hemos dicho, es hijo de Pioneer of the Night, que tiene primera generación, tres años 2020, con diez ganadores clásicos. Este es el más importante, por supuesto, es Estapo Tanque. Gloria es su madre por Tapit. No corrió a su hermana materna nada menos que I have another, que ganó cinco de siete, entre ellos el Derby Kentucky, el Pines Day, el Santanita Derby, campeón tres años, etc. Así que un buen pedigrí en esta potranca. Y en Belmont Park, por 242 mil dólares, se disputó el Jockey Club Gold Cup, la Copa de Oro del Jockey Club, como le llaman todos, dos mil metros. Y triunfa Happy Saber, un invicto caballo de tres años, también tardío en su debut, hijo de Super Saber. Con los colores de Goldie Cobb, ¿se acuerda? Esa tremenda potranca que ganó tres veces la vida del Cam Might, es de los hermanos del Mater, que crían también en Kentucky y en Francia. A los dos años no corrió, y a los tres años, este año muy tardío, está invicto en cuatro actuaciones, y apenas 273 mil dólares en premio, ¿por qué? Ganó por cinco cuerpos y medio un Allowans en junio de este año. Después ganó ocho Allowans de 1.800 metros por cuatro cuerpos en Saratoga. Fue un clásico chico, Federico Tezio, allá en Lauder Park, y también ganó. Y ahora va a una de las grandes carreras y derrota a Tacity, el favorito de Jandon Farm, es el primer ganador tásico en esta madre, en esta familia, que estamos viendo ahora ya. Happy Saber en el Jockey Club Gold Cup. Prioritize, and name changer. Tacitus ran the opening half in 49 and three-fifths seconds. Leads here by a length. Mystic Guide is second by a neck. Happy Saber's down at the rail, then name changer, and prioritize. They're moving for the half-mile pole. Tacitus leads here by three-quarters of a length. Mystic Guide is in second. Happy Saber at the rail, prioritize in between. Name changer on the outside. Three-quarters, winning one, 13 and three. It is Tacitus and Jose Ortiz in front here by a half-length. Three-quarters of a length now. Mystic Guide runs in second. Happy Saber is in third as they come for the quarter pole. And Tacitus will turn for home with the lead. Mystic Guide on the outside. Happy Saber down at the rail. So it's three of them across the track. And here is Mystic Guide on the outside to poke ahead in front. Happy Saber is now coming on. It's going to be between the two three-year-olds. Happy Saber at the rail. Mystic Guide on the outside. Happy Saber is in front. And Happy Saber stays undefeated. He steps up and he wins the grade one. Jockey Club Gold Cup. Super Saber, el padre de este potillo, es hijo de Marías Moon, ganó el Derbe Kentucky. El 2011 al 19 estuvo en Wimstar Farm y fue vendido el año pasado precisamente para servir este año en Turquía. Dejó siete generaciones, 27 ganadores clásicos y dos campeones, entre ellos Ron Happy, que es padrillo en Estados Unidos. La madre, Happy Week, es por Distorted Humor, nieta, ni más ni menos que de Weekend Surprise, que es la madre de A.P. Indie. Y también de Summer School y de Pal de Cien de Cube Vision, muchísimos, pero A.P. Indie es lo mejor de esta línea materna. Invitándolos a que nos sigan por YouTube, Facebook, Caballos del Mundo, Instagram, Sello de Raza, Jornaldo Turf, A.Todo Galope y el portal hípico peruano elinformativohipico.net Hasta la próxima semana para seguir disfrutando de las mejores carreras y de los mejores caballos del mundo. Hasta pronto. Caballos del Mundo.com, un lugar de privilegio para los amantes del Turf. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Agradece a propietarios y preparadores que adquirieron sus productos de dos años y les desea el mejor de los éxitos en la temporada hípica 2021. Aprovechamos de felicitar al Aras y Estud Las Camelias por el triunfo de Jamón Serrano, hijo de nuestro padrillo Star Dabler en las 2000 guineas, Grupo 1, y es, sin duda, el mejor de la generación en arena. Carioca en Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Turf Sudamericano. Araspaso Nevado Araspaso Nevado, crianza de excelencia. Sumamos clásicos con Bahía Linda por Luquín Atlaqui en el Grupo 2 Carlos Campino, 1.800 metros en el Club Ípico. A su vez, Rienzi, después de figurar cuarto, tercero y segundo, consigue su primera victoria y por cuatro cuerpos en condicionales 1.600 metros en el Club Ípico. Es hijo de Berrazzano, líder en la estadística de padrillos con primera generación. Araspaso Nevado, crianza de excelencia. Arasmosito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Grandaddy se consolida como líder padrillo en las estadísticas general y generación al 12 de octubre. Juliette conquiste el clásico 1.000 guineas, María Luisa Solari Falabella, Grupo 1 en el Hipódromo Chile, su segundo éxito consecutivo. Grand Friend, segundo en las 2.000 guineas, Grupo 1 en 1.600 metros. Y Delia Rosa, debuta ganando en el Club Ípico. Arasmosito Guapo, eficiencia, calidad y profesionalismo en la crianza del fina sangre de carreras. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevos triunfos clásicos con Gran Greco, por Master Craftsman en la Copa de Oro María Luisa Solari Falabella, Grupo 2. Marshall, tres años por Constitution en el clásico listado Luis Larraín Prieto. El Roque, por Rock of Gibraltar, 14 victorias y 7 clásicos en el premio Barrio de Chorrillos en el Sporting. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca presenta Good Samaritan, último hijo de Harlan's Holiday, perteneciente a una de las mejores familias del Tour Mundial y de la gran yegua Latroyan. Ganador del Grupo 2 a los 2, 3 y 4 años del Jim Dundee Steak, Grupo 2, venciendo a los ganadores del Kentucky Derby. Y Brickness Steak, Grupo 1, más de 1.300.000 dólares en premios. El último de los Harlan's Holiday, comercializan Aras Matriarca y Sullivan Blostock. Fernando Sañarto Rosas y Compañía Limitada, anuncia último remate de productos de 2 años temporada 2020. Martes 20 de octubre, última etapa liquidación Aras Legana. 18 botillos y 17 botrancas de 2 años, hijos e hijas de Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir, Scar Royale y Saiz. 2 productos de 3 años y 3 reproductores, Cumpleaños Feliz, Feliz de Vivir y Saiz. Remate presencial y online en el local de Criadores a las 12.30 horas. Informaciones, catálogos y videos www.fzr.cl Música